Música Bienvenidos a Atlántico para la Gente, el espacio de la gobernación del Atlántico que cada semana llega hasta ustedes, hasta sus hogares para contarles y mostrarles lo que sucede en cada rincón del departamento. Hasta el corregimiento de Paluato, ubicado en el municipio de Galapa, llegó en esta oportunidad la Ruta del Girasol, otra iniciativa más turística de la gobernación del Atlántico. Nuevamente se activa en Galapa la Ruta del Girasol. En tan solo cinco días ya son más de mil personas que han tenido la oportunidad de recorrerla y maravillarse con esta linda flor que sin duda embellece aún más nuestros campos. De la mano con la Alcaldía de Galapa estamos haciendo presencia para brindar una alternativa agroturística en esta temporada de vacaciones y complementar así la oferta que tiene el departamento. La Ruta del Girasol, además de reactivar nuestro campo, también ofrece una alternativa turística que moviliza la economía de los municipios, genera empleo y representa ingresos para las 100 familias que hoy están participando en este cultivo. Es algo muy interesante que está generando economía, está generando desarrollo y a la vez está generando vida. El polen es sinónimo de vida vegetal. Aprovechen estos espacios tan bonitos con la naturaleza, aprendan a valorar también la naturaleza, cuidar el medio ambiente. Por eso los invitamos a que vengan y nos visiten aquí a Paloato, Galapa y descubran la magia de este bello campo de girasoles, la exquisita gastronomía y las bellas artesanías de Galapa. Te espero. Ven y vive esta linda experiencia. Luego de intervenir el municipio de Uciacurí, la Gobernación del Atlántico junto a la Fundación Pintuco apuntan a embellecer al municipio de Puerto Colombia. Así como lo hicimos en Uciacurí, estamos trayendo el color a Puerto Colombia. La propuesta aquí en Puerto es intervenir 700 fachadas de vivienda. 100 de estas fachadas harán parte de un macromural que potencia el atractivo turístico del sector y propicia una experiencia increíble en el municipio. Te invitamos a Puerto Colombia para que descubras por qué Atlántico es más. Ante el reporte del IDEAM sobre el pronóstico del estado del tiempo en la costa caribe colombiana, la Gobernación del Atlántico entrega recomendaciones puntuales para salvaguardar la vida de todos los atlanticenses. Ante el paso de las fuertes lluvias que se avecinan para este fin de semana, queremos hacer las siguientes recomendaciones. Protejan sus ventanas y puertas. Aseguren los objetos sueltos que tengan en el techo de sus casas, como son las antenas o tenderos. Durante la lluvia, especialmente si hay tormentas eléctricas, desconecten los electrodomésticos. Permanezcan en casa mientras llueve o en sitios seguros. Eviten cruzar arroyos, ríos o cualquier corriente de agua formada por las precipitaciones. Limpien los pozos de agua estancados en el hogar para evitar plagas y enfermedades. Y no arrojemos basura a los arroyos y hagan limpiezas para poderlos tener despejados y que la corriente pueda circular cuando llueve. Y a los alcaldes les recomendamos que mantengan activos los comités de riesgo y reporten a tiempo cualquier novedad. El municipio de Suán de la Trinidad, ubicado en el sur del Departamento del Atlántico, llegó a sus 195 años. Más motivos para celebrar en el departamento. Suán cumple 195 años y tiene más motivos para celebrar. Porque tiene más salud con la construcción de su nuevo hospital. Porque tiene más educación con la mayor inversión en infraestructura, mejorando tres instituciones educativas. Y además, porque la gente tiene un nuevo escenario deportivo con el Estadio de Fútbol Víctor Danilo Pacheco Suán. Más recreación y deporte para la gente. Suán, 195 años más para celebrar. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Ya son cinco los Centros de Liderazgo Juvenil, ubicado en diferentes municipios del Departamento Atlántico para los Jóvenes. Atlántico para los Jóvenes. Ya son cinco los Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil que hemos construido de la mano con el Departamento de la Prosperidad Social en los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Tubará, Baranoa. El próximo será en Malambo. Estos centros están diseñados para que nuestros jóvenes entre 14 y 28 años se encuentren con sus amigos, practiquen deporte, realicen actividades culturales y accedan a la tecnología que los conecta con el mundo. Cada espacio tiene 4.000 metros cuadrados aproximadamente, con aulas virtuales, de música, zona lúdica y de expresión, auditorio, área de servicios, parque biosaludable, cancha múltiple y zonas verdes que mejoran la calidad de vida de nuestros jóvenes. Los Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil son construidos pensando en los jóvenes del Atlántico. Atlántico para los jóvenes Gobernación del Atlántico Veo con buenos ojos la creación de estos espacios para que nuestros niños, los que estamos formando también como jugadores y como personas, aprovechen estos espacios tan bonitos con la naturaleza, aprendan a valorar también la naturaleza, a cuidar el medio ambiente, son unos espacios que podemos aprovechar de esta manera para que ellos vayan aprendiendo también sobre los valores. Desde Galapas, ¡la Ruta del Sol! Con el fin de evitar el micro sueño y también los accidentes en las vías del Departamento del Atlántico, el Instituto de Tránsito Departamental continúa con su programa Un Café por la Vía. Estamos haciendo unas recomendaciones importantes y una campaña que está haciendo Tránsito del Atlántico, Gobernación del Atlántico en conjunto con la Policía Nacional, generando conciencia y pedagogía para ustedes, las personas que transitan, a través de tres recomendaciones importantes. La primera dice, se realiza pausa activa cada dos horas para evitar el micro sueño, respeta los límites de velocidad y mantén 1.50 metros de distancia con los ciclistas para evitar accidentes. Se inicia el periodo de vacaciones y este puente festivo del Sagrado Corazón. Es por eso que desde Tránsito del Atlántico estamos haciendo acompañamiento a todas las personas que entran y salen por las diferentes vías del Atlántico. También queremos decirte que durante este fin de semana, como todos los fines de semana, tenemos disponibles nuestros puntos seguros para ciclistas en la Vía al Mar y en la Circunvalar de la Prosperidad y nuestra ciclovía el sábado y domingo en Circunvalar de la Prosperidad disponible desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana para que puedas practicar de manera segura tu deporte. Es parte de estar cerca de las personas que están viajando. Me parece que es interesante que estén haciendo esas campañas de acompañamiento. Realmente me parece una campaña muy buena, muy chévere, bastante atractiva, de pronto para lo que vamos conduciendo. Detenernos un momentico a tomar algo de café y despertarnos un poco. Muchas gracias. Todo esto para garantizar tu seguridad vial y la de las personas que viajan contigo. Tránsito del Atlántico avanza para la gente. Con el programa Misión Fútbol, liderado por Indeportes Atlántico, se capacitaron y certificaron a entrenadores en el departamento. Dentro del programa Misión Fútbol no solamente es el impartir los cursos, que nos parecía que podía quedar un poco escaso el tema, sino que queríamos también hacer una fase que es la fase de seguimiento, de acompañamiento para poder trabajar de la mano con los profes que, por supuesto, así lo soliciten y poder trabajar con ellos codo con codo y ver la manera de poder implementar todo ese material que trabajamos en clase. Entonces, como el caso del profe de hoy, que es uno de los buenos profes que tenemos en el curso de Misión Fútbol, y que vamos a compartir un entrenamiento con sus chavales para seguir implementando esas cosas que hablamos en clase, ver que tengan otra perspectiva también de otro tipo de entrenamientos, otro tipo de entrenador y seguir enriqueciéndoles al final. La idea de todo esto es que ellos sean la mejor versión que puedan ser y con ellos sus jugadores, que aprendan lo máximo que puedan y que se eleven las probabilidades de que esos chavales mañana puedan tener un lugar en el fútbol profesional. Que los profesores de Misión Fútbol se encuentren aquí conmigo significa mucho porque es una forma de decirme a mí que no solo vienen aquí a dictar nuestras clases o a imponerlos, sino que están haciendo un seguimiento. Y aparte, es una forma también de aprender porque uno ve sus gestos, su forma de entrenar, cuándo corrigen, cuándo no, cómo corrigen. Entonces eso siempre es productivo para uno. Me gusta mucho que les gusta entrenar el fútbol desde el fútbol. Es decir, no les gusta que aislen las cosas, el físico por fuera, la fuerza por fuera, sino que tratan de implementarlo todo por medio del fútbol, por medio del juego. Y eso es algo que me gusta mucho. Aparte, tienen una forma de dirigir los entrenamientos que es un poco, por decirlo así, no les gusta mucho andar corrigiendo, sino que dejan que ellos exploren y al final hacen un feedback donde le preguntan por qué le hicieron, si hay una mejor forma de hacerlo. Y es una forma de enriquecer su conocimiento, el de los niños. Enseguida, más de lo que sucede en cada rincón del Departamento del Atlántico. Queremos invitarlos a todos a que asistan este tipo de ferias que vamos a hacer en todos los municipios del Atlántico, llevando el programa para que todos los jóvenes que están en los municipios puedan acceder a inscribirse en el programa. Quiero mostrarles este producto, que es un vino de ciruela producido en Campeche, en uno de los emprendimientos que el departamento está apoyando. Y felicitamos a este colegio y a estos muchachos por haber desarrollado este proyecto. Hemos identificado el potencial, no solamente de aquellos egresados de colegio, sino también jóvenes que aún en su colegio tienen posibilidad de innovar y de emprender. Nuestro emprendimiento consiste en elaborar un jabón por los estudiantes que mitiguen los salpullidos e infecciones en la piel y además cumpla con las necesidades que tienen los demás habitantes del municipio ya que somos los pioneros del proyecto y queremos en un futuro comercializar en redes como Instagram, TikTok y Facebook. Aquí en la ruta del girasol hemos tenido una gran oportunidad de visualizar nuestros emprendimientos, de comercializarlos y obviamente esto es una ventana hacia que nosotros nos miren porque bueno, imagínate aquí es un corredor en donde pasan muchos turistas aparte que el ambiente es muy lindo y la gente que está aquí pues se interesa mucho por la naturaleza. Para mí personalmente ha sido muy importante esta oportunidad, este espacio porque he generado recursos con los cuales pues obviamente me ayudo y bueno, se está reactivando la economía del sector. Desde Galapa, la ruta del girasol. La cultura, la danza, el teatro y las artes escénicas se tomaron en el municipio de Suán de la Trinidad con el Festival Internacional de las Artes de Suán. Para nosotros es la segunda versión que estamos aquí presentes en el 2014 estuvimos por primera vez ahora volvemos a este hermoso evento donde como lo dije hace un momento es un gran orgullo para nosotros poder estar acá dejando o queriendo dejar nuestro departamento nuestra cultura en lo más alto. Con ustedes ha llegado a Suán, el payaso lechuga. Ahora sí, yo soy Hanner López, el payaso lechuga y bueno, encantado de estar acá en el festival de Suán y lo más importante que quiero resaltar en esta noche es que le están dando importancia al circo y bueno, como artista de circo agradecido por esta invitación y aportando este poquito de granito de arena para toda la comunidad y para todas las personas. Para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+, la Gobernación del Atlántico realizó diferentes actividades en la Plaza de la Paz porque tú puedes ser quien eres. Estamos aquí conmemorando el orgullo gay estamos conmemorando la diferencia estamos conmemorando que cada uno puede ser quien es independientemente de sus preferencias de su color, de sus creencias este es el ejercicio de la tolerancia de saber que todos, desde cada una de nuestras diferencias hacemos un aporte a este Atlántico diverso y como Secretaría de Cultura, por supuesto con la música, con la música que caracteriza momentos importantes con el trabajo del cuerpo con un grupo como la Corporación de Baile con la Corporación de Javier Rodríguez que nos trae un mensaje maravilloso un mensaje de que el amor es de diversos colores y que siempre que sea el amor el amor será bendecido y que viva el amor. Reunidos en diferentes actividades creo que son muy importantes para ser ciudad para una ciudad de un departamento incluyente y diverso En la Plaza de la Paz vivimos una experiencia diversa tuvimos varios espacios una cebera pintada de mil colores tuvimos un panel con tres invitados especiales Todos los que vinieron a esta gran Plaza de la Paz para celebrar este día con amor porque en realidad que siempre prevalece es el amor Atlántico diverso En esta época de vacaciones la Gobernación del Atlántico los invita a recorrer y a disfrutar los diferentes sitios turísticos y más representativos con los que cuenta el departamento Arrancaron las vacaciones y la invitación es a que recorran el Atlántico Pueden arrancar desde el Parador Turístico en Luruaco después suben por la zona costera y llegan a Santa Verónica a disfrutar de una exquisita gastronomía en las playas de puertos también pueden practicar los deportes náuticos llegan a Uciacurí se conectan con el color con la magia del pesebre del Atlántico y también aquí en Paluato en Galapa pueden visitar estos campos amarillos con los bellos girasoles ya saben a salir y a disfrutar el Atlántico en esta vacación A continuación más de lo que sucede en el departamento del Atlántico Hoy estamos en el mirador turístico del Uruaco pero estamos disfrutando de la laguna espectacular esta laguna del Uruaco aquí en Calle estoy con el profe Robes nuestro metodólogo de Indeportes que nos está enseñando está con todo su equipo preparando aquí a los nativos para que cuando vengan los turistas los visitantes que quieran tener una experiencia lo puedan hacer Indeportes quiere que este parador turístico y hasta la laguna del Uruaco se conviertan en un referente para desarrollar y potencializar los deportes náuticos como lo son el paddleboard el canotaje y el ski náutico Bueno, en mi experiencia personal primera vez que vengo acá al lugar me parece fantástico las condiciones son ideales para la práctica de deportes náuticos de remo pues me parece bastante bueno que la gobernación esté tratando de reactivar estos lugares y bueno, un nuevo punto un lugar que sea bastante lindo me gustaría poder remar aquí algún día compitiendo Desde el Uruaco deporte para la gente Y así llegamos al final de Atlántico para la gente Gracias por acompañarnos una semana más Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales Utilizar las líneas de atención solo si es necesario Completemos el esquema de vacunación y continuemos con todos los cuidados Feliz tarde para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!